¿Cómo me pides que te vuelva a querer? Si ya bastante has dañado este corazón, ya no te puedo querer ¿Y cómo quieres que yo te dé otra oportunidad? Si cuando era tuyo querías algo mal, sinceramente ya no te puedo amar Ya me olvidé de ti, ya me olvidé de ti Ya quiero yo seguir con mi vida Y ya no vuelvas más Ya no vuelvas más No quiero que vuelvas a abrir la vida ¿Cómo me pides? ¿Cómo me pides que yo te dé otra oportunidad? Si cuando era tuyo tú querías algo mal, sinceramente ya no te puedo amar Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti Ya quiero yo seguir con mi vida Y ya no vuelvas más Ya no vuelvas más No quiero que vuelvas a abrir la vida 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 No quiero que vuelvas a abrir la vida